El Gran Terror Era el salvaje esclavo de Stalin que manejaba los servicios secretos, lo que es hoy la KGB, de la que es heredero Putin. Bueno, pues para consolidar el poder de Stalin había que hacer purgas y entonces se dedicaron a hacer purgas. ¿Cuántos fueron los muertos que causaron las purgas stalinianas? Los cálculos se dividen, pero es algo entre 30 y 40 millones de muertos. Les repito la cifra, entre 30 y 40 millones de muertos. Es como que hubieran purgado a una Venezuela entera, por ejemplo, y casi Colombia. Colombia que estaba en 45 millones. Casi a todos los colombianos los mató Stalin, el comunismo. Y esto se le olvida a la gente. En un día como hoy, en el año de 1937, fueron fusilados nueve generales. Esto, ¿por qué? Porque es que los generales y los oficiales y los miembros del ejército fueron motivos de una purga espantosa. Espantosa. Y hay un libro que les quiero recordar y recomendar, no sé que sea fácil de conseguirlo, que se llama El libro negro del comunismo. De Stéphane Courtois, Nicolás Verde, Jean-Louis Panet, Andrzej Paskowski, debe ser de origen ruso por supuesto, Karel Bartoszek y Jean-Louis Margolin. Bueno, en ese libro están todas estas historias dramáticas. Las purgas stalinianas. ¡Qué pavor! ¡Qué pavor! Después de Jehov, vino Beria y no se sabe cuál de los dos es peor. Si Jehov o Beria. El gran error. El gran terror se dirigió contra todos los sectores. Stalin tuvo en mente obsesivamente los sectores campesinos, porque los campesinos no se querían rendir ante la idea de que les quitaran la tierra para repartirla entre quién sabe quién, como la reforma agraria que hizo Venezuela, como las reformas agrarias que se han hecho que tienen ese propósito. Entonces los mató. Hubo una región particular en Ucrania. Que fue en Ucrania, porque Ucrania es una de las regiones más fértiles y más ricas de todo lo que fue la Unión de República de Socialistas Soviéticas. Y entonces mandó sus hombres a Ucrania a que practicaran la purga. Y como no había cómo matar a tantos, resolvieron matarlos de la manera más sencilla, de hambre, de hambre. La purga ucraniana le costó la vida a seis millones de personas. Ustedes han visto ahora las dificultades de Putin con Ucrania y que va y que viene y que los ucranianos se resisten. Pues es que tienen la memoria. No hay ucraniano de hoy que no haya tenido el tatarabuelo de su tatarabuelo muerto de hambre físico. No, el tatarabuelo de su tatarabuelo. En 1937, o el bisabuelo, es que esto fue hace menos de un siglo, hace unos 80 años, en 1937, 81, 82 años. Los militares fueron todos purgados. Los problemas que tuvo el ejército soviético para enfrentar la invasión de Hitler, porque no tenían oficiales. A los oficiales los pasaron por las armas y fueron decenas de miles. En este libro, ustedes encuentran cuadros donde está el número de oficiales purgados. Por ejemplo, de cinco mariscales que había, purgaron tres. Touka, Chevesky, Igorov y Brücher. Estos últimos eliminados en febrero y en octubre de 1938. Trece generales del ejército sobre quince fueron purgados. Ocho almirantes sobre nueve. Cincuenta generales de cuerpo que se llamaban de la armada sobre cincuenta y siete. Ciento cincuenta y cuatro generales de división sobre ciento ochenta y seis. Comisarios del ejército, dieciséis sobre dieciséis a todos. Comisarios de cuerpos del ejército, veinticinco de veintiocho. De mayo del treinta y siete, estamos en junio. De mayo a septiembre del treinta y ocho, treinta y cinco mil veinte oficiales fueron detenidos o sacados del ejército. En el gran terror se calcula que en el ejército hubo alrededor de treinta mil dirigentes oficiales sobre un total de ciento setenta y ocho mil. Pero fueron también los sindicalistas. Fueron los campesinos, como ya lo dije. Fueron los militares, los sindicalistas, los políticos. Todos los políticos que no eran estalinianos los pasaban por las armas. Generalmente a través de juicios infames, como los de Kamenev y Sinoviev, que los acusaron de traición a la patria y fueron tales las amenazas que le hicieron a la familia que ellos prefirieron confesar. Gracias. Gracias. Gracias.